Hola, ¿cómo están todos por allá? Mi nombre es Carmen y este es el mensaje de tu ser interno. Vamos a ver, mi querido amigo, amiga, mi gente, ¿cuál es el mensaje que viene hoy para nosotros acá? Yo aquí lo tengo ya en la mano y mira tú lo que dice acá. Oído el tambor, pues, esto es un poquito largo y vamos a tratar de poderlo reflexionar. Tú le juraste a esa persona que lloraría cuando se acordara de ti. ¿Por qué? Porque te ha pedido tiempo, se tardó en regresar, le pediste por favor que no te pidiera tiempo, que más bien resolvieran entre los dos, pero esa persona no te quiso escuchar. Ahora se tardó en regresar, pues, ahora eres tú quien pide tiempo. Fíjate tú, aquí hay algo bien interesante, déjame decirte. El problema es que esta persona se fue y sabía o supo cómo te dejó. Esta persona de verdad sabe o supo realmente cómo te dejó en lágrimas, te dejó triste, te dejó que quizás a lo mejor tú hasta le gritarías que tú no podrías vivir sin esa persona, que por favor que no te deje, que te lo pide por favor o se lo pediste por favor que no te dejara. Y esa persona igual pidió tiempo. Cuando alguien pide tiempo es porque hay algo que no está funcionando y necesita ver más allá, a menos de que haya un problema muy grande en la relación y que definitivamente esa persona necesite tiempo para ver los toros desde la barrera. Pero cuando te piden tiempo así nada más, por no más, por nada más, porque no sé qué me está pasando, no me siento bien, yo no sé si es que yo estoy queriendo, yo no sé qué me está pasando en la relación, pero pareciera ya estamos sintiendo o pensando que a lo mejor esta persona ya no es la misma de antes, ya está dejando de querer, ya como que no es lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer, mi amigo o mi amiga, es ok, bye, te me vas, perfecto. Cuando te vas, prepara maletas y te vas. Eso sí, te vas completo o completa. Porque tú no quieres tener nada que ver con esa persona ya después, porque luego va a venir tu duelo y tú necesitas llorar, gritar, patalear, gemir, bueno, pues lo que sea en tu casa o tú contigo mismo y tú necesitas una soledad completa. Entonces, lo que lo que quiero decirte es no le ruegues, no le supliques, no le pidas, no le digas, no lo retengas, no la retengas. Sencillamente, déjale partir. Muchas veces uno queriendo, queriendo igual, uno deja ir, porque si no después entonces se complica, se complica todo. Y si tú en el fondo quisieras que esta persona en cualquier momento rectificara, si ve este, digamos, estas escenas, de verdad que lo va a pensar para volver. Entonces, le juraste que lloraría cuando se acordara de ti. Hazle lo mismo. Mira, yo sé que es duro. Yo sé que es duro y yo tengo un ejemplo de eso. Yo sé que es duro. ¿Se quiere ir? Perfecto. Bueno, mira, vamos a hacer como quien dice, la última cena. Vamos a preparar una cena bien bonita. ¿Te quieres ir? Eso sí. Te prometo que yo en ningún momento me voy a, me voy a, 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 ¿cómo digo? Yo no me voy a agarrar de allí, ni me, ni te voy a presionar, ni me voy, no, ni nada, ni te voy a persuadir. Sencillamente, una cena, como quien dice, para despedirnos ahora, como buenos amigos. Yo sé que eso duele. Y eso duele duro. Duro. Eso duele. Pero, tú lo estás haciendo, ¿con qué propósito? Lo estás haciendo con el propósito de que le quede ese último recuerdo muy profundo dentro de su corazón, ¿vale? Y que de verdad le cueste recordar, le cueste olvidarlo. Bien en el fondo. Yo sé que eso no es fácil, pero yo sé de alguien que lo hizo y le fue lo que se llama de maravilla. Tú agarras y si la persona te va a plantear, yo me quiero ir, yo quiero que me des tiempo, yo necesito saber qué es lo que siento, yo no estoy segura o no estoy seguro ya de esos sentimientos que tengo y yo necesito pensar. Yo necesito desconfundirme. Estoy confundido o confundida y ahora quiero desconfundirme. Perfecto, desconfúndete pues. Una buena cena, algo así, te estás todo preparado. Cuando te vas, necesitas que te llame un taxi o algo así por el estilo o que tú quieres. Yo sé que tú tienes aquí un nudo en la garganta, sin embargo, hay que seguir. Es decir, el show debe continuar. Esperas que entonces esa persona, palabra cierta, esa persona se vaya y lógicamente después que se va es que tú vas a empezar como quien dice a padecer. Si es cierto, eso no es fácil. No es fácil, pero son las cosas que pasan. Como para tú saber que lo último que pudo haber vivido esa persona contigo fue eso. ¿Me explico? O sea, lo mejor de lo mejor. Entonces, te despides, te vas o esa persona, mejor dicho, agarra y se va. Y ya esa persona, déjame decirte, cuando va por el camino, ya como que está, ya se va medio rara. Ya como que está diciendo, pero ¿qué es esto? Pero esta persona, ¿cómo me pudo haber despedido de esta manera? Yo me imaginaba que esta persona iba a llorar, iba a patalear, iba a gemir, iba a arrancarse los pelos, iba a arrodillarse delante de mí con todo lo que decía que me quería. Y ahora como que lo que estaba era deseando era justamente que yo me fuera. Todo eso empieza a pensar esa persona. Oye bien, fíjate tú lo que eso significa. Una escena de ese tipo. Imagínate tú la escena de la cena y que después que se despidan tranquilamente un abracito, un besito y ya, a una escena en donde tú estés rompiendo platos y todo delante de esa persona y tirándole todo. Fíjate tú la diferencia que hay, ¿no? Ya esa persona en el camino ya va pensando que qué es lo que, que por qué se portó así, que, oye, me está dejando dudar. O sea que, ¿será que esta persona en el fondo sí quería que yo me fuera? Y por ahí empieza. Y si esa persona pensaba, oye bien, en el fondo, que en cualquier momento iba a regresar porque se iba a desconfundir, lo va a hacer más rápido de lo que tú te imaginas. Déjame decirte. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una gran duda. Ahora resulta que quien queda con todas las dudas es la persona que se fue. Le juraste que lloraría cuando se acuerde de ti. Lógicamente, te pidió tiempo, pero se tardó en regresar quizás. Si se tarda en regresar un poquito, ahora eres tú quien le dirá, pues sabes una cosa, ahora siempre déjame pensarlo. Y ahora te das tu buena patada y lo piensas bien y tal y qué sé yo. Y siempre amable como siempre, muy amable, súper educado o educada, pero sabes que ahora tienes que ponerte, como que dice, tus valores a relucir, tu dignidad sobre todo a relucir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo te estaría dejando esa lectura, o mejor dicho, esa información, esa reflexión, para que te des cuenta. Le juraste que lloraría cuando se acuerde de ti. Te pidió tiempo, pero se tardó en regresar. Ahora eres tú quien pide tiempo. Porque eso es seguro. Eso es seguro. Mira, eso es un tiro al piso de que esa persona va a volver. Ahora imagínate tú la otra escena. La escena en que te dice que tenemos que hablar. Y cuando dicen, tenemos que hablar, y sabemos que la relación no está muy buena, uno se le paran los pelos. Uno se le para todo. El pelo se levanta. Entonces, a la hora de hablar, sabes muy bien que la persona te va a decir, te voy a dejar, o me voy, o quiero ver las cosas desde otro punto de vista, o necesito tiempo, que eso es lo primero que, lo más fácil. Entonces, necesito tiempo para pensar, estoy confundido o confundida. Inmediatamente, sales corriendo tú a gritar, a pedir que por favor no te vayas. Dame una otra oportunidad. No seas así de malito o malita. Mira todo lo que yo te quise. ¿Cómo es posible? Con todo lo que yo te he dado, ¿cómo tú me vas a dejar? Es posible, no puede ser. Por favor, dame una nueva oportunidad. Yo te juro, yo te prometo, yo me arrodillo ante ti, pero por favor no. No, esa persona se va a ir igual, pero se va a ir ahora con una escena diferente. Ahora se va a ir cuando vaya en su taxi, si es que tuvo que pedir un taxi, por ejemplo, o en su carro, o donde sea, va a decir, Dios mío, yo no voy a volver a donde esta persona, porque mínimo, imagínate tú lo que puede pasar. Si esta persona la dejé y mira en las condiciones que la dejé, ¿cómo la voy a encontrar otra vez? ¿De qué manera? ¿Cómo me va a recibir? ¿Crees que me va a recibir de buen agrado? Yo no creo. A lo mejor va a ser peor el remedio que la enfermedad. Yo mejor como que me sigo mi vida. Y así, y así, y así, cuando tú vienes a ver, esa persona se acabó, no vino más. Tú dirás, pero bueno, está bien, si no vino era porque realmente no le convenía, es cierto, no le convenía. Ahora, pero ¿dónde quedó tu dignidad? ¿Dónde quedó esa dignidad tuya? Quedó tirada en el piso, ¿verdad? Quedó vuelta a nada. ¿Para qué tú quieres dignidad si la persona se fue? Tú quieres dignidad para ti mismo o para ti misma, ¿vale? Últimamente, no para los demás, para ti. Y en la medida que tú te subas esa dignidad, en esa medida, los demás personas también la van a ver. Cuando tú te montes tu dignidad, que es así como, imagínate tú esos trajes de buzo, que hay que ponerse lo que son de plástico, que te llegan todos. Imagínate que esa es tu dignidad. Tú te la pones y lo que van a ver es todo, tu cuerpo cubierto de dignidad. Pero es para ti, es para ti, para tú verte en el espejo y decir, tengo mi dignidad, yo me quiero, yo me amo, esa es mi dignidad. Y así, en esa medida, en lo que tú vayas reflejando, eso mismo la gente lo va viendo. Tú reflejas, cuando yo lanzo las cartas y digo, vamos a ver cuál es tu energía. Esa es la energía que tú estás reflejando. Igualmente, la persona visualmente no lo ve con los ojos, pero lo ve con el alma, lo ve con el corazón, lo ve con la energía que tiene. Eso es algo que no es palpable. Eso simplemente es intangible. Entonces, date tu dignidad y si de verdad esa persona no vuelve, así tú te hayas portado, te hayas arrastrado, pues eso fue tu lección. Esa fue la lección que tú tenías que tener. Esa fue tu gran lección para que no te vuelva a suceder y aprendas de esa lección. Y si es de la otra manera, donde tú te vas y te levantas y te preparas, pero ya eso tiene que ser una lección que ya tú tienes que tener aprendida desde hace tiempo. No hace falta que alguien te deje, que alguien te haga daño o que haya una relación que se termine para tú empezar a trabajar en tu dignidad. Tú lo puedes hacer desde muy joven, desde siempre, para que estas cosas, si te pasen, te sepan pasar. No a lo trauma, sino de verdad con sabiduría e inteligencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí te estoy dejando. Yo espero que me hayan comprendido este mensaje, porque de verdad es un mensaje súper importante. Y te aseguro, te aseguro, que si esa persona de verdad que no cerró, como yo siempre digo, esos candados de energía, no reventó esos cables, no le puso tape a los cablecitos a las puntas para que no hicieran chispa, esa persona va a regresar. Todo dependiendo cómo haya quedado esa relación. Cómo le hayas tú abierto las puertas para que se vaya. Recordando lo feliz que fui, decidí regresar, diría esa persona. Ahí te dejo, palabra cierta. Ahora vamos a ver cuál sería tu carta o las cartas, tres cartas de consejos o de advertencias con respecto a lo que hablé o a lo que hablamos. Vamos. Decisiones que no se toman. Esta persona definitivamente le costará muchísimo continuar su camino en base a cómo tú te hayas comportado. Si te comportaste de una manera en que dejaste el reguero de valores por donde quiera y esa persona vio cómo tú destruiste tus propios valores delante de esa rogada, si se quiere, porque yo sé que duele, pero no lo hagas delante de la persona, por favor. Entonces, esa persona nunca va a tomar decisiones de amor, pero para nada. No, prefiere alejarse. No volver a pasar esa escena. Mira, ves, también, vamos a decir así, esta persona definitivamente, como quien dice, no consideraría el hecho de volver a casa sabiendo que está esta emperatriz invertida. No hay esas palabras ciertas, no hay esos frutos, no hay ese árbol bello, no hay ese jardín florido. Lo que hay es quizás hojas secas aquí en esta situación. Definitivo, la persona no volvería. Así tan fácil te lo digo. Y acá, sin esperanzas. No habría ningún tipo de esperanza para ti tampoco. Así que te están dando tres advertencias. No tomaría decisiones si tú tomas el plan B. Quiero decir, si tú tomas el itinerario B. El hecho de que le grites, patalees, chilles, le agarres, le ruegues, le supliques, le digas, lo amenaces o la amenaces como tú quieras. Ese sería ese plan que en la cual no le vas a ver, pero ni el pelero. Ahí sí que te digo, otra vez palabra cierta. No se lo vas a ver. No va a ver decisiones de amor. Esa persona va a encontrar ese jardín todo seco porque no va a querer entrar en una relación donde lo que hiciste fue que te aferraste. Y de último, tampoco para ti van a haber esperanzas. Esperanzas por lo menos con esa relación otra vez no. No la va a ver. A lo mejor, vuelvo y digo, mira, a lo mejor esa relación no era para ti. Y si tú utilizaste el plan B, el plan de tus decisiones con tus valores bien puestos, el plan, el primer plan que te dije, ¿no? El plan de que venga, le haces una cena o una pequeña despedida. Vamos a brindar por tu felicidad, que te vaya muy bien. ¿Qué piensas hacer? ¿A dónde piensas ir? Haciéndote la tonta o el tonto. ¿A dónde piensas ir? Cualquier cosa, bueno, mira, estamos a la orden por aquí, no sé qué, cualquier cosa. Pega un grito, como dos amigos y ya. Ese sería el plan A. El plan B es pegar gritos, agarrarle, aferrarte, decirle que no puede ser, que te vas a morir si esa persona, etc. Si agarras uno de esos dos planes, posiblemente a lo mejor esta persona igual se iba a ir, ¿verdad que sí? Pero con el plan B, si realmente esa persona es para ti, seguramente que va a volver para ti. Y va a volver quizás con mejores, con otra expectativa, te va a ver con otros ojos. Ya no va a ser lo mismo, ya no va a haber, ya no, ni siquiera, porque puede ser que vuelva a lo mejor hasta por lástima. Perdóname que te lo diga con el plan B, hasta por lástima. ¿Tú me entiendes? Entonces, va a volver ahora como te va a ver de otra manera. Va a ver que de verdad eres alguien, de verdad que es capaz pues de primero poner sus dignidades donde quiera. Ahí le demostraste sinceramente que tus dignidades están primero y tus valores están primero que nada. Primero que su partida de su huida o de querer desconfundirse. Todo eso queda en un segundo plano al lado de esas dignidades que tú le vas a colocar y le vas a poner enfrente. Mientras con el plan B de gritar, patalear, estás comiéndote las dignidades, las estás machucando, las estás esparciendo por todas partes. Y eso sí es verdad que para esa persona eso va a ser como quien dice, la película, esa es la película que va a tener, lo último que va a ver de ti va a ser esa película y no lo va a querer, no va a querer otra vez repetir eso. ¿De acuerdo? Ahí te estoy dejando. A lo mejor, vuelvo y repito, el plan A igual, esa persona no vendrá, por ejemplo, porque a lo mejor no te correspondía, porque ya le tocó terminar con este ciclo e irse. Pero que ganaste tú las dignidades que las pusiste como que dice donde tenías que ponerla y te demostraste a ti mismo o a ti misma que las dignidades valen la pena y te vas a sentir tan bien con todo esto que de verdad ni te cuento. Si yo te contara, pues, nos estamos viendo en un próximo video, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente, ¿saben? Cualquier cosita, cualquier comentario, háganme esos comentarios, porfa. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.